Hola, me llamo David Romero y os voy a enseñar cómo se hace un cebao casero muy efectivo. La base del cebao es maíz, haba, gallemón, trigo, centeno y sevilla de anillo. Esto lo vamos a mezclar todo, lo vamos a pasar por las indicadoras y vamos a hacer con estas palabras. La base, como hemos dicho, es maíz, haba, ardejones, trigo, cebada y semilla de anillo. Todo lo vamos a mezclar y lo vamos a pasar por la picadora, vamos a hacer una harina, vamos a regular el grano según quedamos el grano, lo vamos a regular con la fuerza de las muelas y así lo movemos. Con el reps, con la parte del vejo, cebada y caminar a la barriga del bain. Comparo de la barriga, cebada y semilla, el gancher,loces, te salgo con la parte del bainé, el rato botón, loces, caerá, papel efe, el quinto, 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 quinto quinto, 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 quinto quinto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!